bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy os traigo un vídeo sobre un mazo que me ha encantado que he visto por ahí jugar y que dicho esto es alucinante esto es divertidísimo es una auténtica pasada es este mazo verde blanco de blink este celestia blink totalmente basado en círculo de teletransportación y en habilidades de entrar en juego pero antes de nada hoy tenemos el contenido patrocinado por ride shadow legends os dejo debajo del vídeo el enlace para que lo descarguéis en la descripción ahí tenéis el enlace para descargarlo estaréis apoyándome un montón y ayudándome y además es un juego súper recomendado basta con que lo juguéis lo descarguéis hagáis el tutorial con eso ya me estáis ayudando pero un juego muy recomendado que ya sabéis que aquí he jugado en múltiples ocasiones que nos hemos divertido muchísimo con él y llevo muchos años jugando totalmente recomendado descarga en el enlace tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción y bueno vamos con el mazo el mazo como digo es un mazo pues es orientado a criaturas con buenas habilidades de entrar en juego para aprovechar el círculo de teletransportación cátaro brutal y limusina y limusina misteriosa que hacen una función similar no de removal al igual que el fantasma de la ruina tenemos la ventaja de cartas que reporta compañero con espíritus agricultura ambiciosa pues para buscar tierra el posador adinerado con sus vidas los saludadores de la gala que hacen de todo el aplastador arbustivo llegas a siete tierras fácilmente en este mazo y lo vas a disfrutar un montón y carruaje de sica simplemente por su calidad y por sus tokens pero es que además 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 cuando la partida se alarga tienes cuatro copiazas aquí brutales de titán de la industria que cada vez que entra en juego hace la fiesta no además tenemos también guarda del santuario una criatura de una excelente calidad con una muy buena habilidad y bueno una llamada de mirias tierra ya sabéis que las tierras tampoco suelo pararme mucho en ellas porque el mazo es un verde blanco sencillito y también de abajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podéis exportar a mágica arena tranquilamente sin ningún tipo de problema venga pues nada vamos a por ello vamos a jugarlo bien pues para comenzar una mano que está bastante interesa tenemos jugada de segundo turno y de tercer turno y además nos robamos otro coste 2 el problema si nos falta el maná el segundo maná verde para el aplastador arbustivo pero mira tenemos la ficha de tesoro del posadero tenemos si acaso incluso el compañero con espíritus si somos un poquito más ambiciosos y queremos robar y el rival que sale con dos manás verdes pero no juega nada uno podría pensar que es una mono verde agresiva pero no lo sé todavía ahora lo veremos el catarro brutal puede ser importante en esta partida si realmente al final es un mazo de criaturas agresivo el del rival bueno tenemos dos círculos de transportación en mano eso se puede convertir en la fiesta de la espuma literalmente vamos a verlo troll vale si es una pared agresiva pero que ha salido lento parece ser vamos sin ningún tipo de dudas yo creo que a cargarnos ese troll de la espesura antigua creo que es la jugada más inteligente porque si se queda en mesa nos va a agregar muchísimo y además tenemos un gran problema y es que el mazo verde mata mis criaturas con sus propias criaturas este catarro brutal va a acabar muriendo vale eso lo tengo bastante claro pero si no tiene criaturas en mesa no me lo puede matar porque sus hechizos de matar criaturas son de luchar no a qué aplastar arbustivo no es una mano verde tranquila no es una mano verde normal agresiva es posible que lucha ahora y nos lo mate el catarro brutal si efectivamente podríamos haber intentado jugar un poco a aguantar tenemos un problema y el problema se llama troll de la espesura antigua tiene cinco tierras como llega a seis la hemos liado vale con que con que procedemos a continuación podemos hacer aplastar arbustivo por ejemplo o podemos hacer con doble llanura la agricultura ambiciosa es un poquito ambicioso efectivamente pero es lo que vamos a hacer por cierto estamos dando algunas vidas extras que vamos a agradecer bastante buscamos llanurita jugamos tierra de turno y metemos aplastar arbustivo con el cual buscamos otro bosque más y seguimos ganando vídeos vidas ahí tenemos el doble verde obviamente no atacamos tenemos 23 vidas y el rival solamente tiene un 44 para atacar bueno aparte de la guarida de la hidra o los yermos reptantes que también lleva cuidaditos con ellos que son que no se nos olviden la agricultora en cierto momento podremos incluso darle la vuelta y convertir en un 3-3 vínculo vital y recuperar algunas de las vidas que nos pueda quitar vale siguiente turno podemos tener seis semana pagando tres vidas con esto y hacer compañero con espíritus más círculo círculo de teletransportación cosa que probablemente merezca la pena clase explorador me imagino que subirá de nivel la clase explorador como digo la cantidad de vidas que nos va a dar el posadero va a ser bastante relevante nos vamos a comer este ataque no os preocupéis mucho por los contadores más uno más uno que le pueda poner porque en algún momento espero poder exiliar esa cosa por ejemplo sin ir más lejos con una limusina uy que al ser vehículo él no me la va a poder matar sabéis que soy más ambicioso ya le exilaremos la siguiente criatura tendría que haber jugado el compañero con espíritus antes de haber jugado la vida por tres la tierra por tres vidas la tierra girada así que no está mal del todo círculo de teletransportación no atacamos y vamos a sacar el juego la aplastadora arbustivo que nos va a buscar ya la séptima tierra de modo que el siguiente turno tendremos a nuestra disposición para atacar tenemos triple bosque así que bueno una llanura al triple verde es lo máximo verde que vas a necesitar para las simbiosos de madera torcida como mucho doble verde vale pues bueno pinta bien no pinta bien la situación actual el rival ojo que también va a llegar a 7 tierras y juega tierra de turno tiene 6 ahora mismo podría empezar a atacar también con el aplastador arbustivo posiblemente simplemente lo bloquearíamos para quitar criaturas de en medio todas maneras la limusina va a ser va a ya digo que no la va a poder matar porque como es un vehículo no bloqueamos nos podemos comer el ataque bueno podría es que arrolla en la limusina como es un vehículo él no va a poder luchar con la limusina para matarla se va a quedar ya en mes y le vamos a usar para cargarnos este troll de la espesura antigua 66 arrolla ni más ni menos menos mal que tenemos el posadero que nos ha dado un montón de vidas y esto nos va a ayudar bastante bueno ya os digo en cuanto vi este vídeo o en cuanto vi perdón este mazo por ahí dije por internet dije uy este mazo esta verde blanca de blinqueo de sacar y meter criaturas del juego con círculo de teletransportación me encanta o sea me parece es un mazo humilde sencillito vale acaba de gastar bueno un ataque muy potente ha gastado todo el maná del turno una carta importante y no tendría que haber jugado 4 y 4 8 tendría haber jugado esta tierra me he equivocado en cualquier caso la vamos a esto hay que cargárselo porque si no estamos fuerísima esta tierra la claremos y ya está tampoco tampoco está tan mal la jugada que queremos queremos más tierras queremos robar cartas yo creo que queremos robar cartas ganamos una vidita robamos una carta que mira que no está nada mal carvaje de sí que nos va a dar también unas pocas vidas para el siguiente turno y ojo tenemos solamente 10 vidas no creo que el rival nos puede llegar a matar ahora mismo este turno quiero decir aquí va a haber que bloquear con agricultura ambiciosa probablemente para evitar bajar demasiado de vidas el rival yo creo que lo tiene muy complicado ha salido con una es una mono verde agresiva pero también de rampeo no qué problema nos podemos encontrar en esta partida pues podemos encontrar que él lleve también titanes y seguramente los lleve parece que el arrastra arbustivo vale que arroje de sí que estoy tranquilo me temía el titán creo que el titán sería peor no sólo porque es un 7-7 alcance arroya sino porque además tiene sus habilidades nos pueden hacer bastante daño también en cuanto nos salga nosotros el titán es game over para el rival claro creo que vamos a cargarnos es el líder de la haría licántropa es posible que aquí el rival se rinda básicamente porque le puede dar ventaja de cartas ojo que también tiene un carruaje de éxica cual es un poquito preocupante y ahora que segundo círculo de teletransportación no yo creo que es mejor carruaje de éxica en este momento podría llegar a rendirse el rival después de este turno podríamos tripular el carruaje de éxica para sacarlo y meterlo al final del turno con círculo de teletransportación y es posiblemente lo que haga no quiero no voy a bloquear con estas criaturas que son importantes activo el carruaje para que se convierta en criatura no voy a atacar lógicamente con nada no puedo atacar con nada de hecho y al final del turno sacamos el carruaje que vuelva a entrar y nos da otra vez dos tokens de gato entonces tendremos un montón de bloqueadores y habremos ganado pues otras dos billetas extras con ese carruaje creo que es la jugada ideal podríamos simplemente haber sacado el compañero para robar carta vale quizás también habría sido una opción para no complicarnos mucho la vida pero creo que la mejor es esto activas el carruaje no atacas ni nada porque no puede atacar porque tiene mario lo acabas de jugar o sea no puedes atacar con él ojalá y tripula de acuerdo espero que no nos dé ningún susto aquí el rival este carruaje de chica lo podemos doble bloquear con los tokens no hay demasiado problema con eso de hecho tenemos un montón de tokens podemos bloquear sin... con tranquilidad contador sobre a lo mejor el rival se rinde aquí podríamos incluso activar el carruaje y bloquear el lobito él también pone copias de lobos vale me gustaría que sobreviviese a alguno de mis lobos por tanto ese triple para poder copiarlo con mi propio carruaje yo creo que esos bloqueos son bastante razonables nos podemos comer 5 de daño tenemos 15 vidas de hecho hemos ganado esa misma cantidad de vidas el turno anterior y ya veréis las risas con el segundo círculo de teletransportación que llega en el siguiente turno quería cargarme el carruaje el carruaje podría llegar a ser molesto y otro carruaje no me lo puedo creer bueno no pasa nada tranquilos está controlado el problema es que con el carruaje nosotros no vamos a poder atacar mientras él tenga el aplastador arbustivo nada vamos con calma con círculo de teletransportación doble círculo de teletransportación y yo creo que vamos a hacer la misma jugada de antes es decir activar el carruaje se rinde el problema es que tenemos una ventaja de cartas tan salvaje tan loca que posiblemente el rival no iba a poder hacer demasiado mi plan para este turno era activar el carruaje de Sika de nuevo con las 3 criaturas con las cuales no pienso bloquear de acuerdo de modo que se convierte en criatura no atacar con él y al final del turno con uno de los círculos iba a sacar el carruaje que me devolvería otras 2 criaturas más las vidas con otro de los círculos iba a sacar el compañero con espíritus y con otro de los círculos posiblemente el posadero adinerado simplemente y así y así sacar pues eso volver a meter todo al final del turno todas estas dos volverían sacar y estas dos volverían enderezadas no pensaba bloquear con ellas pero no las tendríamos enderezadas ganaríamos 2 tokens más y además ganaríamos 2 vidas de los tokens más otra vida del compañero con espíritus más la ficha de tesoro del posadero adinerado seguramente con la ventaja de cartas del compañero con espíritus acabaríamos encontrando algo bastante gordo y el rival probablemente lo tendría bastante difícil yo creo yo creo que el rival no había perdido todavía la partida ¿vale? si él lleva el titán que a nosotros nos ha salido nos podría haber puesto en algún problema bastante serio ¿no? pero el problema para él no es ese el problema es que nosotros llevamos 4 titanes y robando 2 cartas por turno es muy probable que acabásemos encontrándolo en cualquier caso entre el cátaro brutal y la limusina podemos si hace falta ir exilando sus criaturas más peligrosas y valernos de de la calidad de nuestro de nuestro mazo así que bueno ya habéis mazo súper recomendado no olvidéis descargar Raids Shadow Legends lo tenéis en el enlace debajo del vídeo en la descripción me estaréis ayudando un montón apoyando al canal y y nada ya sabéis espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego también Gracias por ver el video.